Bueno, la situación con el joven es que en la mañana de hoy salió de pesca a bucear. Bajó al fondo del mar, cuando subió ya se sentía mal. Y ya según los familiares y los que lo acompañaban, ya a los 10 minutos estaba sin signos vitales. Por eso vinimos a reconocer el cadáver y ver la situación del mismo. ¿Va a ser trasladado o no? No, no, se lo entregamos a sus familiares, ya que ellos están claros en la causa de la muerte. ¿De qué es la causa? Enfermedad por descompresión o enfermedad de causón. Supuestamente la familia dijo que él tenía algo de... se sentía mal la presión antes de ir a pesca. Supuestamente hace seis días que había cogido un aire.